La pasada, para los que no se acuerdan o no la han podido ver, les recuerdo que vimos nuestro objetivo era ordenar y comparar. Bueno, primero comparo en realidad y luego ordeno, ¿cierto? Comparamos con la tabla de valor posicional, ¿recuerdan? Pero hoy día vamos a usar otro elemento matemático que también nos ayuda a comparar y poder ordenar los números principalmente en un orden ascendente, o sea, hacia arriba, ¿cierto? Van creciendo. No les voy a dar el nombre de este elemento matemático porque quiero que ustedes lo descubran a medida que la clase vaya avanzando y vamos a comenzar a usarla. Quizás algunos ya la conocen o la son con otro nombre o quizás no la han visto, pero una pequeña noción yo sé que tienen porque cuando eran más chiquititos le llamábamos cinta numerada, pero ahora que están más grandes va a cambiar de nombre. ¿Ya, chiquillos? Hoy día vamos a trabajar con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Necesito que agudicen mucho el sentido de la audición, ¿ya? Para que puedan comprender, ¿cierto? Y entender bien lo que hoy día les voy a enseñar. No vamos a trabajar con el texto de inmediato. Primero les voy a explicar lo que vamos a hacer y luego vamos a ir practicando en nuestro texto de matemáticas, ¿ya? Así es que necesito que lo tengan ahí a mano, su libro, su lápiz y su goma, ¿ya? Y ojalá que puedan estar con algún adulto ahí al lado. Si en este momento están solitos y algo les cuesta, después en la tardecita cuando esté la mamá, el papá, la tía, la abuelita, quien tengan ahí en la casa, quien sea la persona que los cuida, usted le va a pedir un poquito de ayuda, ¿ya? Si no entiende, no importa, no se preocupe, no se desanime. Recuerde que estamos aquí para apoyarnos, para aprender. Recuerde que las condiciones en las que estamos no son las mejores, no son las más adecuadas, pero estamos entre todos aquí haciendo un esfuerzo para aprender y para no quedarnos atrasados, ¿cierto? en nuestros aprendizajes. Recuerden también que todos aprendemos a distinto ritmo, por lo tanto, si usted sabe de algún compañerito o compañerita que hizo muy rápido la tarea, usted no se preocupe si no lo puede hacer tan rápido, ¿ya? Porque, recuerde como dicen por ahí, los elefantes no se comen en un día, ¿no? Uno se puede comer un elefante en un día porque son tan grandes, nuestros conocimientos son tan grandes, que no siempre lo podemos lograr en una clase. Por eso tenemos hartas clases para ir aprendiendo, ¿ya? Así que no se desanimen y los que no les gustan mucho las matemáticas, espero que se empiecen a encantar de poquitito porque las matemáticas son muy útiles en la vida, al igual que la lectura y la escritura. Si no sabemos sumar, si no conocemos los números, la vida se nos hace un poquito más difícil, ¿ya? Así que preparados todos, chiquillos, nos vamos a relajar antes de comenzar, vamos a soltar, vamos a hacer el baile flamenco, ¿cierto? Que hacemos a veces en la sala, vamos a bailar ahí, movemos nuestras muñecas en círculos hacia afuera, círculos hacia adentro como baile de flamenco, toco el piano ahora con todos mis dedos toco el piano, toco el piano y muevo mis deditos y respiro profundamente para comenzar la clase del día de hoy. Tomo aire por la nariz y voto. Tomo aire y ahora que nuestro cerebro ya está oxigenado, damos inicio a nuestra clase del día de hoy. Entonces, les voy a contar lo que me pasó. Fui a comprar, con mi mascarilla obviamente, fui al negocio que está aquí cerca de mi casa, saqué el permiso y partí a comprar porque queríamos hacer pan amasado. Y no tenía todos los ingredientes porque se me habían acabado, como hemos hecho panqueques, un montón de cosas, los ingredientes se van acabando. Entonces partí a comprar, las cosas que no tenía que eran casi todas, la levadura que me costó 920 pesos, compré harina que me costó 900 pesos y compré una mantequilla porque no me gusta echarle manteca, ya entonces me costó 940 pesos. Pero llegué a la casa y le conté a mis hijos, le mostré los precios y ellos me preguntaron, mamá, ¿y cuál es de todo eso el que te costó más caro? Y otro salió y me dijo, ¿y cuál de esos tres eran más baratos? Ah, dije yo, entonces quizás estas mismas dudas le pueden surgir a mis niños en sus casas, ¿cierto? Cuando se podía ir tranquilamente a la fecha, al supermercado. Y dije ya, les voy a enseñar entonces a los chiquillos con los productos que uno compra habitualmente en la casa. Y para eso, entonces tenemos que compararlo. Y para compararlos, vamos a usar nuestra amiga que ya la conocemos, que es la tabla de valor posicional. Y vamos a comparar. La mantequilla valía 940. Entonces yo pongo el precio aquí. 900, porque son nueve centenas, 40. Se caen aquí, ahí. Ese es el valor de la mantequilla. La harina me había costado 900 pesos. Voy a poner aquí, que no se caiga. 900 pesos. Y finalmente, la levadura, que me costó 920. Entonces, ¿qué teníamos que hacer para comparar? Comenzábamos siempre por la posición mayor, que en este caso es la centena. Ahora, observo las centenas. 9, 9 y 9. ¿Las puedo comparar? No, ¿cierto? No puedo. ¿Por qué? Porque son iguales. Súper bien. Por lo tanto, como no puedo comparar las centenas, avanzo a la derecha una posición y comparo las decenas. Si yo quiero buscar el mayor, debo ver quién tiene más decenas. Y si quiero buscar el menor, quién tiene menos decenas. Aquí vamos a buscar el menor, porque es lo que necesitamos para la siguiente actividad. Por lo tanto, vamos a ver cuál de estos productos fue el de menor precio. Y menor significa menos cantidad, ¿cierto? Veamos. La mantequilla tiene 4 decenas. La harina no tiene decenas. Hay ausencia de cantidad, por eso está el 0. Y la levadura tiene 2 decenas. ¿Cuál de estos 3 productos tiene menos decenas? Bien. La harina, porque tiene 0 decenas. Por lo tanto, la menor es la harina. De estos 3 productos que yo compré, la harina es la más barata porque me costó 900. La voy a sacar para que no se confundan. Ya tenemos la menor, que es 900. Ahora, ¿cuál de estos será el menor? ¿La levadura o la mantequilla? Veamos. La mantequilla tiene 4 decenas y la levadura 2 decenas. Por lo tanto, ¿quién vale menos? Bien. La levadura, porque tiene solo 2 decenas. ¿Y cuál fue la más cara? La de mayor valor entonces fue la mantequilla que me costó 940 pesos. Y ahora vamos a pasar a conocer a una amiguita que quizás ya conocían, algunos sí, algunos no, que nos permite ordenar estos números. ¿Se acuerdan que la semana pasada usábamos unos cocodrilos hambrientos? Que son los signos de mayor o menor. Hoy día los vamos a ordenar. Ahora que ya supimos que la más barata fue la harina que me costó 900 pesos, las voy a ordenar en esta amiguita. Miren para acá, voy a girar mi cámara, mi camarita amiga. Ahí. ¿La ven? Esta señorita, larga y delgada como chile, ¿cierto? Nos va a permitir ordenar nuestros números. Como los que hicimos ordenar de menor a mayor, porque es el orden que lleva ella, les voy a ir dando pistas para que al final ustedes descubran el nombre de este elemento que uno usa mucho en matemáticas. ¿Ya? Es una línea recta. Primera pista, ¿ya? Me sirve para ordenar números, por lo tanto, primera pista, línea recta. Segunda pista, lleva números. Ahí lo dejo y al final les voy a preguntar, ¿ya? ¿Cuál era el número menor? El producto de menor precio. ¿Cuál era? A ver qué escucho ahí. Bien, la harina que valía 900 pesos, ¿ya? Por lo tanto, la voy a poner de las primeras. Algo importante que tiene que tener esta amiga delgada como la tía Valesca. No, nunca, no, la tía Valesca no está tan delgada, la verdad. La cuarentena ha hecho sus efectos. Esta amiguita, delgadita, delgadita que ustedes ven acá, que la van a ver cuando vean el vídeo, debe tener algunas características, debe cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, que la separación de un número y otro debe ser, debe estar a la misma distancia, ¿ya? No puedo poner un número aquí, el otro ladito, después dejo una distancia grande y pongo el siguiente, no. Todos deben ir a la misma distancia, ordenaditos, y van de menor a mayor hacia la derecha. Igual que en nuestra tabla de valor posicional. Por lo tanto, los números que estén más a la izquierda, siempre van a ser menores. Y los números que estén más a la derecha de esta línea, van a ser mayores. Si se fijan, esta línea tiene dos flechitas, una a la izquierda y otra a la derecha. Esto quiere decir que es infinita hacia ambos lados, porque los números son infinitos tanto a la izquierda como a la derecha. Nosotros por ahora conocemos a la izquierda solo hasta el 0. Pero cuando vayan en curso más grande, van a conocer otros números que están a la izquierda del 0. Por ahora solo hasta el 0 que es lo que necesitamos. Y a la derecha también los números son infinitos, ¿cierto? No se acaban. Por eso tiene esa flechita, ¿ya? Entonces yo pongo mi producto, que es el más barato, que es el 900, que es la harina. Luego continuada, la levadura que valía 920. Por lo tanto, lo ordeno ahí en el siguiente espacio. Y finalmente la mantequilla que valía 940. Si se fijan, los números aquí están ordenados de menor a mayor. ¿Ya? Ahí, la acerté un poquito. Y si se fijan, además tienen un patrón. No es 10 más, 5 más, hay un patrón. ¿Recuerdan lo que era el patrón en las secuencias? El patrón era algo que se repetía, ¿cierto? Una cierta cantidad, 10 longitud, una cierta distancia. En este caso, como son números, cada uno avanza de acuerdo al mismo patrón, que lo voy a notar acá. Y para descubrir el patrón, yo tengo que mirar si mis números van ascendiendo o van descendiendo. Ascendiendo o descendiendo. ¿Ya, chiquillos? Como mis números van ascendiendo, inmediatamente yo sé que debo agregar. Muy bien. ¿Y cuánto estamos agregando aquí? Si del 900 saltea al 920 y luego al 940 veamos cuál será el patrón. Vamos a anotar aquí el patrón. Ahí. Agregue, pero no sé cuánto dije. Veamos. 920. Las centenas permanecen iguales. Veamos las decenas. Cero, dos, cuatro. ¿Cuánto habré aumentado? Cambiaron las decenas, ¿cierto? Fueron aumentando. Veamos. Del cero al dos. Cuento hacia adelante. Parto del cero, pero no lo cuento. Comienzo. Uno, dos. Avancé dos. Veamos. Del dos al cuatro. ¿Cuánto avancé? Dos. Lo guardo en mi cabeza y cuento hacia adelante. ¿Cuál viene después del dos? Tres, cuatro. ¿También avancé dos? Por lo tanto, estoy agregando dos decenas, ¿cierto? Y dos decenas es lo mismo que veinte. ¿Por qué? Porque como una decena vale diez, ahora tengo dos. Dos decenas son veinte. Diez, veinte. Por lo tanto, este es el patrón aquí en esta secuencia y yo pude ordenar en esta amiguita que les voy a dar ahora el nombre. Redoble de tambores. Si es una línea recta, su primer nombre es recta. Y como lleva números, su apellido es numérica. Esta amiguita delgadita se llama recta numérica. ¿Y por qué tiene ese nombre? Porque es una línea recta que va con números ordenaditos. No van en cualquier parte de estos números. Cada uno tiene su casita designada. Yo no puedo poner el 900 acá al final, y el 940 acá o el 920. No. Todo ello en orden, ¿ya? Recuerden que hoy día además estamos viendo el orden de los números precisamente en la recta numérica. ¿Ya, chiquillos? Entonces, en el texto ustedes van a trabajar, van a practicar esto mismo en la página 47 hasta la 49. La 49 viene entretenida porque aparecen unas láminas de unos dinosaurios, de un álbum. Ustedes los van a tener que ordenar de acuerdo a una condición matemática que les dan. Tienen que ir viendo los del 1 al 289 van en ese sobre. Luego, los del 290 al 359 en otro sobre y las tienen que ir ordenando. ¿Ya, chiquillos? Entonces, para trabajar en el texto son las páginas 47 a 49. No sé si lo ven. Esas son las páginas 47 a 49. ¿Ya? Eso es para que practiquen en la casa el orden de los números en la recta numérica. ¿Ya? Y finalmente luego viene el cómo voy en el texto, donde aquí hay una autoevaluación. Cada uno se evalúa solito de acuerdo a lo que he ido aprendiendo. ¿Ya? Así que vamos a parar un poquito. Vamos a descansar, nos vamos a relajar para poder pasar a la última parte de la clase. ¿Ya? Y dejarlos invitados para la siguiente. Vamos a relajar nuestros hombros, ¿cierto? Me voy a sentar primero derechito. Ojalá que mis pies toquen el piso y voy a mover mis hombros hacia atrás. Porque yo sé de muchos que les cuesta mantener su postura derechita en ángulo recto, ¿sí? Como una L en la silla o en el pisito donde estén. ¿Ya? Hacia adelante los hombros. ¿Ya, chiquillos? Y respiramos profundo. Y notamos. Otra vez. Tomamos aire. Y volcamos. ¿Ya? Soltamos nuestros deditos, nuestros brazos arriba, alcanzando las estrellas. Tomen la estrella más alta, la más alta, la más alta, la más alta. Y la bajan. La sueltan. ¿De chiquillos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Estamos listos para la última parte o no? ¿Sí? ¿No? Ya. Ya, niños. Hemos llegado entonces a la última parte de la clase y lo único que nos queda entonces es sintetizar y recordar lo que aprendimos hoy. ¿Qué fue lo que aprendimos hoy? Bien. Comparar y ordenar números, pero esta vez utilizando la recta numérica, ¿cierto? Donde aprendimos que los números van de izquierda, derecha, de manera ascendente y a la izquierda van achicando los números y a la derecha van creciendo. ¿Ya? Como lo hicimos a través de una situación cotidiana donde yo compré algunos ingredientes para realizar pan, ¿cierto? Para elaborar pan. Y ustedes me ayudaron a descubrir cuál era el más barato. Entonces ahora yo los quiero dejar invitados a que en su casa hagan la misma experiencia para que practiquen, ¿ya? Le pueden preguntar por tres productos. A lo mejor los que más les gustan. A lo mejor puedo preguntar las edades de los integrantes de mi familia y ordenarlas de menor a mayor o de mayor a menor. Ver quién es el más viejito, quién es el más joven o puedo ordenar tal vez las estaturas de los integrantes de mi familia. Ahí lo dejo a la creatividad y a la imaginación de ustedes y basta con que ordenen los tres números. No ordenen tantos números porque finalmente se van a confundir y se van a complicar. A lo mejor primero pueden ordenar las estaturas, a lo mejor pueden ordenar las edades, pueden ordenar el valor de los productos que tengan en su mueble, a lo mejor pueden ordenar, no sé por cuánto calza cada uno ahí. Ustedes buscan algo y lo ordenan, ¿ya? Dibujan la recta numérica en el cuaderno con las dos flechitas en ambos extremos y lo deben ir graduando. Lo pueden separar de dos cuadraditos, una línea, dos cuadraditos, otra línea y así, ¿ya? Y siempre tienen que ir con la misma separación, ¿ya? Así es que eso chiquillos, pues, los dejo invitados para la próxima semana, así que nos vemos el próximo martes a esta misma hora, sintonicen la radio, pidan sus temas favoritos y nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao! ¡Cuídense! ¡Gracias!